listo, el primer concepto como les contaba, se trata de cifrar de cambiar el contenido de un mensaje, porque aquí no estamos cambiando cualquier cosa, estamos cambiando algo que le queremos decir a otra persona, ya sea por medio verbal o por medio escrito ¿ok? y lo queremos cambiar de tal manera de que nadie que no sea la persona a la que yo le estoy dirigiendo ese mensaje, sea capaz de entender que estoy diciendo por los motivos que se han eso es script, ¿de acuerdo? para que te funcione por ejemplo, y aquí si quieren, luego lo pueden practicar en una presentación, estos links, se pone cifrar más abajo para hacer descifrar, para que ustedes jueguen si quieren a cifrar y descifrar mensajes con un algoritmo básico que utilizamos mucho en información, en base 64 yo lo que puedo hacer es convertir una frase en español en este caso vamos a tomar cate en el clúster a las 4 de la tarde lo podemos cifrar con ese algoritmo, con esa metodología y convertirlo en esta secuencia absolutamente ininteligible porque nadie puede saber qué dice aquí realmente de letras en uno si yo me pongo de acuerdo con una persona y le digo mira, a partir de ahora yo no quiero que la gente sepa que estamos conversando vamos a utilizar un método descifrado por supuesto algo que sea difícil de adivinar y tú yo te voy a mandar ahí los textos y tú los tienes que descifrar de tal manera y viceversa tú me mandas los textos y los cifras y yo los voy a descifrar de esa misma manera a partir de ese momento tú próximamente ya podría tener una conversación en la cual yo podría garantizar la privacidad que nadie va a poder saber qué estamos hablando incluso independiendo del método que yo utilice para cifrar nadie podría cambiar si alguien intenta cambiar una letra de aquí ya de repente ya no va a tener sentido ya no va a poder ser descifrado ok así que incluso sería seguro contra cambio en estos momentos pues los mensajes se envían a través de internet de hecho todos utilizamos whatsapp telegram signal cualquier herramienta de mensajería y ustedes han visto quizás no le han hecho mucho caso pero cuando uno agrega el teléfono de otra persona de repente aparece un mensajito ahí como con tono amarillo que tú dices a partir de este momento los mensajes que ustedes intercambian con esta persona algo así están haciendo cifrado ¿sí? ¿qué quiere decir eso? ¿qué implica eso? ¿implica que supuestamente? ¿verdad? hay que confiar ahí yo no confío mucho sobre todo en empresas que tienen matriz norteamericana que todos los mensajes que yo empiezo a escribir a partir de ese momento van a viajar desde mi teléfono o la computadora porque también tienen aplicaciones web hacia el dispositivo de la otra persona y nadie en medio ni siquiera Facebook que es el dueño de WhatsApp va a poder saber cuando llegue el mensaje al servidor y se lo replique a la otra persona que es lo que yo estoy diciendo ni lo va a poder alterar como les digo ahí hay que confiar que efectivamente esos algoritmos que se están utilizando en esta empresa efectivamente utilizan el nivel de encriptación suficiente como para que sean indescifrables que no los puedan craquear y bueno pues ahí caben muchas suspicacias de rasgo todo porque en Estados Unidos particularmente también en Rusia para quienes confían en Telegram pues también tienen la misma el mismo nivel de entre comillas confianza las agencias de espionaje y de investigación de estos países generalmente se guardan en su mangas la carta de poder testificar lo que es de las piernas ok así que no es tan 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 seguro no puedo decir bueno yo tampoco me tengo que poner tan tan loco verdad o tan que eh paranoico de con que me van a averiguar de tal cosa o sea algo que sea de Alcaeda y estoy mandándote mensajes con la ubicación donde vas a poner goma entonces yo sí pero para un ser humano normal y corriente pues es el cifrado suficientemente confiado es algo parecido a eso estamos diciendo aquí ok ahora el punto es ese que la persona que recibe el mensaje ya conozca obviamente como fue cifrado sepa descifrarlo y pueda leer el mensaje original ¿de acuerdo? hasta aquí todo pero es fácil ¿verdad? el cifrado no tiene mayurito hay varios tipos de que está ok todos hemos hecho esto en algún momento en nuestra adolescencia infancia ¿verdad? de pasarle un mensajito a otro compañero que está al otro lado del aula ¿y qué hacíamos? pues pasar un papelito y esperar de manera bastante ingenua que nadie de los que estaban en medio le den el mensaje por supuesto todo el mundo le den el mensaje aunque fuera de escondidas entonces ¿qué pasa? bueno pues si uno quiere evitar que estos seres malévolos intermedio compañeros que nos van a nos van a delatar lean esos mensajes que yo estoy mandándome con la otra persona pues los voy a intentar cambiar intentar meter algo ¿verdad? por ejemplo eso también probablemente ustedes ya lo han utilizado hay un algoritmo muy famoso histórico registrado que es utilizar el alfabeto y mover las letras en tres posiciones por ejemplo ¿verdad? entonces por ejemplo aquí tenemos un mensaje que tiene unas letras los espacios se mantienen en su sitio se llena pistas en este tapeo ¿verdad? pero tienen como un cierto orden algo que uno podría no ser muy seguro porque uno podría empezar a probarlo y efectivamente si tú vas moviendo tres posiciones en tres posiciones la P corresponde con una M la H corresponde con una E y al final pues moviendo tres posiciones en alfabeto esto significa en inglés en cuenta en inglés bueno es un algoritmo de encriptación o de cifrado un poquito inseguro pero muy fácil ¿sabes? y yo me puedo poner de acuerdo al principio de la clase al principio del día con la persona a la que yo le quiero mandar los mensajes cuántas letras para adelante o para atrás voy a usar y cada día lo cambio por ejemplo ¿ventajas de este tipo de algoritmo? pues que es muy fácil y como les digo yo me puedo de acuerdo muy rápidamente con la persona incluso ni siquiera tengo que hablar con él simplemente o con ella yo solo le digo así nadie me ve haciendo ese gesto y eso significa que todos van algún gesto así que ya sepa cómo tiene que utilizar el alfabeto ahora es inseguro o si es mucho mucho porque cualquiera puede estar ahí espiando y dándose cuenta de qué tipo de algoritmos estoy usando yo para cifrar y descifrar entonces definitivamente yo no utilizaría esto para garantizar porque se trata también de tener garantías confianza robustez no podría garantizar que ese método es seguro para que nadie descifre lo que yo le estoy diciendo a la otra persona o incluso lo que podría ser peor es que alguien altere lo que yo le estoy diciendo a la otra persona y agregue utilizando el mismo método de explicado altere cambie el mensaje y lo cambie completamente de sentido y acabé poniéndonos en contra o me suplante porque la otra persona cuando recibe un mensaje de un mensaje cifrado de esa manera que solo yo eventualmente puedo hacer y de repente recibe un mensaje y está afectado con el mismo algoritmo y me mandaron un mensaje y de repente el mensaje dice odio fulánico y entonces ya de repente empieza a armarse un gran libro así que de seguro nada ok el cifrado simétrico no se llama se llama porque solamente existe una clave lo mismo para cifrar o descifrar es bastante insegura y requiere de una manera obligatoria que haya un encuentro por internet o físico para que tengamos el acuerdo de cómo vamos a cifrar y descifrar es indispensable en el cifrado simétrico y eso muchas veces no es posible o es inseguro ok entonces por ahí sepamos que existe el cifrado simétrico pero que es fácil de usar pero no muy serio ok ahora la firma electrónica se basa en cifrado simétrico no la firma electrónica se basa en el segundo tipo de cifrado que definitivamente es mucho ok se llama cifrado asimétrico ok quiere decir que hay dos claves en realidad es como si fuera el un candado y su llave ok suponga hagámoslo así vamos a decir que hay una clave pública ok y una clave privada que significa que es pública o privada básicamente quien la tiene la clave pública yo te la voy a repartir a todo el mundo no importa cuántas personas pongan mi clave pública pero solo yo voy a tener la clave privada ok solo yo y tengo que hacer lo que sea necesario para asegurar que solo yo la tengo la primera cosa que voy a hacer por supuesto es ponerle una contraseña que solo yo sepa porque la clave privada es una cosa muy grande no muy grande voluminosa en términos informáticos porque es un archivo chiquitito y no se sabe que dice en realidad pero para que nadie la pueda usar yo lo tengo que proteger ok no solamente y proteger tanto de que la gente la pueda tener y también proteger de que si la quieren usar les pido una contraseña que solo yo se ok la clave pública la voy a repartir vamos a ponerlo así en este caso si yo le quiero mandar un mensaje filtrado asimétricamente a una persona lo primero que yo tengo que hacer es darle a esa persona mi clave pública ok que la voy a dar no importa por cuántos lugares pasen no importa si estos lugares se quedan con mi llave pública no me importa porque esta llave pública para que va a servir para que pueda destiprar mensajes que yo mande ok si pues se trata de que se asegure de que soy yo entonces primero le comparto mi llave pública y ahora que va a hacer la persona que me quiere mandar mensajes seguros esa persona que me quiere mandar mensajes seguros lo que va a hacer es usar mi llave pública para cifrar el mensaje que me quiere mandar ok ya ¿quién puede descifrar el mensaje firmado con mi llave pública? nadie me enoció con la llave privada ¿sí? yo quiero asegurarme que un mensaje me está llegando a mí y solo yo lo puedo leer las personas que me lo quieran mandar lo tienen que cifrar con mi llave pública y yo con la llave privada voy a abrir el candado ok solo yo tengo la llave privada solo yo puedo abrir el candado del mensaje ¿ya? pues no importa cuántas personas tengan mi llave mi llave pública de hecho lo que se hace es que hay servidores de internet completamente abiertos como si fueran páginas amarillas donde yo puedo ver las claves públicas de todo el mundo de todo el mundo que utiliza esto ¿sí? ¿y por qué es así? bueno pues que si yo le quiero mandar yo no tengo por qué tener en todos los momentos en todo momento las llaves públicas de todas las personas que conozco y de repente yo le quiero mandar un correo electrónico cifrado a una persona que hace un montón que no veo incluso puede haber cambiado su llave pública porque pues tienen la inspiración entonces voy a ir a ese directorio voy a bajarme la llave pública de esa persona voy a insertar el correo electrónico que le quiero mandar a esa persona y se lo mando entonces esa persona con su llave privada va a abrir el candado y va a abrir el mensaje ¿ya? así es como funciona el cifrador hace el metro ¿ok? esto como les digo lo importante es utilizar la llave pública para cifrar el mensaje y utilizar la llave privada para descifrar el mensaje ¿de acuerdo? así es como funcionan las cosas ahora no todo es color de rosa en este asunto aquí todo funciona muy bien ya no tuve que encontrarme con una persona en algún lugar ponerme de acuerdo cómo lo vamos a cifrar y descifrar el mensaje etcétera etcétera es más seguro en ese sentido pero pero hay algunas pequeñas desventajas ¿ok? y son demasiado pequeñas en mi opinión para cifrar y descifrar mensajes con este tipo de algoritmos se tarda un ratito de hecho lo vamos a ver ahora cuando creemos unas llaves no es como instantáneo tiene cierta complejidad tecnológica ¿ok? ahora hoy en día con el poder de cómputo que tienen los equipos que utilizamos esto es como insignificante o sea ni que me digan que va a tardar un segundo en lugar de 0,2 segundos es lo mismo o sea efectos prácticos es perfectamente usable ¿ok? no estamos diciendo que para cifrar un correo electrónico voy a tardar dos minutos mucho ya entonces que el mensaje es un poco más grande también sí claro yo imaginemos que yo tengo un mensaje que son 2K 2K y yo voy y lo cifro con llave pública privada ah bueno pues en vez de tener el mensaje original era de 2K y ahora cifrado va a tener 3K vas a tener el 50% más grande ¿sí? de 2K a 3K ¿qué pasa? eso no es nada eso es insignificante no es nada antiguamente estamos hablando de los años 80 cada byte era importante y entonces no podías ponerse tan alegre ¿verdad? de que ah pues no importa voy a hacer un archivo y va a ser más grande al pizarro ¿no? porque va a costar mucho más no, ahora ya es relevante por completo por eso incluso los sitios de descarga o sea o de carga o descarga ¿verdad? sitios donde la gente comparte tipo omega ahora ya se pueden permitir el grandísimo lujo de tener todo cifrado y ni siquiera saber qué es lo que la gente tiene obviamente que su negocio es la publicidad y la gente que se suscribe a sus sitios que se descarga pero ellos tienen todos los todos los contenidos cifrados ¿para qué? para que no lleguen después las organizaciones de defensa de la propiedad intelectual a decir que la gente ahí tiene un montón de películas porque ellos ya como que está todo cifrado y la gente lo está cifrando con sus propias llaves ellos ya no saben qué es lo que la gente tiene ahí y si lo que la gente tiene ahí metido es más grande por haberlo cifrado que el contenido original pero les importa un pito realmente ya un mega dos megas eso no es nada hoy entonces la desventaja ya hay que ponerla como pongo la diapositiva muy entrecónica también hay que decir una cosa no es invulnerable por más que yo les diga es mucho más seguro que el cifrado simétrico claro pero existe la posibilidad de craquear este mecanismo con un método que se llama ataque de hombre en el medio de mano en el medio de la mano ok y que que consiste eso pues consiste en que en esta cadena de transmisión en la cual la persona comparte su llave pública con otra este hombre malvado en el medio lo que hace es sustituir la llave pública de la persona original por otra y le da la llave pública roja la mala la perversa se la da al destinatario entonces el destinatario creyendo que esta llave roja es la de la persona original va ahí utiliza la llave roja para encriptar ¿sí? el mensaje el hombre en el medio va a tener siempre el mecanismo para poder decir uy aquí llega el mensaje de esta persona que se lo quiere mandar a este lo va a descifrar por supuesto lo va a poder ver totalmente y él va a usar la llave original para descifrarlo de nuevo cambiado o lo que sea y mandárselo al original entonces lo va a suplantar ¿ok? en este punto rojo se está produciendo como un intercambio de cartas ¿de acuerdo? eso es posible hacerlo es muy difícil muy difícil porque eso significa que alguien tiene que estar permanentemente interrumpiendo los el canal de comunicación entre el origen y el destino para hacer ese reemplazo de llaves públicas ¿ok? y de encriptado y desencriptado ¿cómo? pero de nuevo todo el tema de la firma electrónica o de la encriptación es una cuestión de confianza absoluta ¿sí? porque no puede decir pero es que eso es imposible o sea ¿cómo va a haber alguien que esté interrumpiendo pero no tiene las comunicaciones de varias personas con su último destino o sea ¿no? eso no va a pasar ¿vale? pues tengo la plena certeza de que no va a pasar entonces ahí la gente dice no, plena certeza no hay bueno hay alguna manera de intentar corroborar de que la llave pública que está recibiendo la persona a la que yo le estoy dando mi llave pública es la mía inalterada que no ha habido un hombre en el medio ahí que lo esté haciendo claro que sí claro que sí cuando uno intercambia llaves públicas normalmente lo que se hace son intercambios o sea no es lo que uno le da la llave pública a otro sino que yo te la doy a vos y vos me la das la tuya a mí ¿ya? te pones de acuerdo para empezar utilizar ese mecanismo lo que se hace es generar así como ustedes probablemente lo han visto en las aplicaciones de estas que se han puesto tristemente de moda para utilizar criptomonedas ¿por qué se llama criptomonedas? porque son cosas con criptomonedas se generan QR ¿ok? de tal manera que o bien en persona o bien en una pantalla yo pueda validar escaneando el QR de que ese certificado o esa clave pública que yo compartí es efectivamente la que yo generé ¿sí? entonces escaneo el QR de lo que la otra persona me está mostrando yo he recibido esto y aquí está el QR de lo que he recibido desde el otro lado del mundo porque si lo podemos hacer con una videoconferencia como esta o en persona yo con mi teléfono escaneo el QR de la llave pública que ha recibido la otra persona y mi aplicación dice si esa llave pública que te está enseñando esa persona es exactamente la misma que la tuya y nos quitamos del medio al hombre del medio valga la redundancia ¿ya? ¿entendieron cómo funciona el asunto? ¿sí? o demasiado técnico ¿sí? ¿entendieron? ¿todo bien? sí, se entiende ¿sí? vale, perfecto listo ok ahora ¿para qué sirve todo esto el quitado? ¿cómo lo podemos aplicar? porque solamente hemos estado hablando de seguridad de los mensajes ¿ok? efectivamente si yo encripto o cifro un mensaje con la llave pública solo con la llave privada correspondiente la podemos escritrar y esto es muy útil para transmitir mensajes confidenciados este es el uso que le hemos estado dando hasta ahora en esta preposición ¿ok? pero el uso más importante es el que viene ahora hay otra otra cosa que se puede hacer yo puedo encriptar un mensaje con mi llave privada la que solo yo tengo la que tiene una contraseña ¿ok? le puedo poner al mensaje la llave pública no me importa si alguien más la tiene porque para eso es pública y puedo compartir ese mensaje cifrado con mi llave privada más la llave pública para que otra persona pueda abrir ese mensaje cifrado vale ¿ok? y bueno lo que estoy haciendo de esa manera es permitiéndole a las personas que reciban mi mensaje cifrado más la llave pública que sepan con absoluta perteza de que ese mensaje yo lo escribí y solo yo y nadie lo cambió ¡guau! lo hizo fácil pero tener esa certeza es muy difícil ¿ok? al haber hecho eso definitivamente las cosas cambian de manera radical cuando se plantearon este uso definitivamente con mi hijo necesitamos usar esto para poder confiar en contratos para poder confiar en convenios sin necesidad de que haya alguien que le pede que la firma de una persona es la que hay que ser y que nadie cambia nada entonces utilizando este mecanismo de cifrado asimétrico o sea llave pública llave privada de esta manera estaría logrando lo que se le supone que se logra con la firma manuscrito o logra ¿ok? de luego insisto lo más importante además no es solo asegurar que la persona que manda el mensaje que el mensaje que manda la persona le pertenece a esa persona o lo hizo a esa persona sino que tampoco puede cambiar ¿ok? eso es también crítico ¿me acuerdan? yo tengo que confiar en esas dos cosas quien lo manda es quien dice ser y nadie lo cambió desde que esa persona lo firmó ¿ya? estas son las dos cosas nadie puede intentar manipularlo si alguien cambia algo lo vamos a ver en un ejemplo que voy a hacer un ratito inmediatamente saltan todas las banderas no ahí viene una firma porque porque el mensaje viene y ahí está la llave pública pero eso ya no pega ¿ok? lo veremos resumamos un poquito el cifrado simétrico se utiliza sobre el cifrado simétrico porque es muchísimo más seguro ¿ok? tenemos que eso sí es crítico crítico las llaves privadas tienen que estar súper súper protegidas son solo nuestras las tenemos que tener en algún lugar bajo nuestro control absoluto no le podemos dar nuestra llave privada y eso tiene implicaciones muy fuertes en el mundo de la salud la vamos a ver en un plato no podemos compartir o sea es como ah pues le voy a dar el sello de la JPM al residente para que selle ahí todo eso es legal no es legal y eso se hace obvio que lo hacen ¿verdad? pues cuando se inventa el tema de la firma electrónica para el estudiante clínico lamentablemente eso es lo mismo que pasa que de repente fulano futano le da el usuario y la contraseña a la persona te dice no, no así te voy a dar mi firma electrónica y la contraseña que tienes que usar es eso entonces ¿qué estás haciendo? suplantando ¿qué estás haciendo suplantar a una persona en un sistema informático que maneja datos personales cometiendo un delito que tiene por lo menos cinco años de trabajo que alguien puede o en fin la llave privada es tuya personal la tienes que tener bajo custodia y tienes que poner una contraseña para protegerla para que nadie la use en caso de que alguien tenga eventualmente acceso al archivo y esa contraseña obviamente debe ser muy difícil solamente tú la tienes que usar ¿ok? si algunas personas conocen mi llave pública pueden hacer varias cosas que me interesan sobre todo pueden mandarme mensajes citrados que yo solo yo voy a poder desencriptar usando mi llave privada y yo puedo encriptar mensajes y mandárselos a las personas y esas personas al desencriptarlo con mi llave pública van a poder saber que son mensajes que yo hice que solo yo pude hacer porque la llave pública y la llave privada solo enganchan una contra otra y con ninguna más ¿ok? entonces ellos pueden saber que son míos y que nadie los cambió no sean enterados ¿ok? viceversa si yo conozco la llave pública de otra persona pues le puedo mandar mensajes a esa persona utilizando incitación con esa llave pública para que esa persona sepa que bueno que es un mensaje para ella ¿verdad? y que nadie los ha cambiado ¿acuerda? y puedo también al revés no he leído al revés puedo también obtener los mensajes incitados por esa persona y saber que son suyos y que nadie los cambió muy bien ahora vamos a ver ¿cómo es que funcionan actualmente nuestras creencias por las impuras en la firma manuscrita? ¿ok? toda nuestra vida hemos estado firmando documentos a mano y la gente confía en ellos supuestamente por el convivista legal cuando yo firmo algo le estoy otorgando a ese escrito a ese documento tres cualidades legales ¿ok? primero estoy confiriendo a ese documento autenticidad o sea estoy diciendo que ese documento es auténtico ¿ya? entonces no es cualquier cosa es real es verdadero yo le estoy dando fe ahí ahora ¿qué pasa? para garantizar que es auténtico si alguien quiere tener plena certeza de que efectivamente es así tiene que intervenir un tercero es un pedito y comprobar que esa firma manuscrita que está en el documento efectivamente y esto efectivamente es una palabra importante es la firma manuscrita de la persona que firmó eso es una ciencia per se ¿verdad? ¿en qué momento la persona presiona el bolígrafo y dónde la velocidad de los trazos hay un montón de cosas que se utilizan que los peritos especializados en eso utilizan para poder comprobar que la firma que está en un documento es idéntica y le corresponde a la de la persona que firmó o que supuestamente firmó ¿ya? una persona inexperta no cualificada en ese aspecto no puede saber eso lo más que hacen y ustedes lo han visto uno va al banco ¿verdad? y firma ahí algo para poder hacer un retiro y ¿qué hace ahí el funcionario que está en la ventanilla? revisa la firmita ahí que uno hizo ahí con una pinta que es fluorescente bajo luz ultravioleta que está ahí en la capilla ¿verdad? la meten debajo de la lucecita y comparan si la firma que está en el comprobante se parece se parece se medio parece a lo que está en la libreta o a lo mejor la está viendo en una pantalla porque hay otros bancos que en vez de confiar en ese tipo de mecanismo firma o de de pinta fluorescente lo que hacen es que uno firma en un cacharruto digital o lo escanean y así es que se coteja púchica pero esa persona que además seguramente tendrá una cola de gente ahí detrás raras veces raras veces rechaza la transacción el retiro porque la firma no se va a ver muy raras veces ustedes pueden incluso hacer la prueba de firmar parecido a ver si cuela a ver si es verdad que la persona que está detrás realmente está haciendo una comparación exhaustiva yo tengo un ganchillo ahí al final de la firma y a veces le pongo un poquito más un poquito menos e igual ahí va eso es bien grave ok porque me pueden estar suplantando porque pueden estar firmando algo por mí no soy yo otro punto es la integridad de lo que estoy firmando supongamos que sí que la firma es la original ¿verdad? pero ¿quién te garantiza tiene un documento físico no ha llegado nadie y ha cambiado algo le voy a contar una anécdota y eso lo hacíamos en el ministerio y se seguirá seguramente muchas veces para hacer una y no con mala intención con la de hecho con la intención más benigna del mundo por lo menos en tiempos pasados todos los trámites para poder hacer una adquisición era un dolor de cabeza terrible si yo tenía o sea el documento de compra ¿ok? para poder hacer una para poderle mandar a la unidad de adquisiciones a la WAFI que se pudiera hacer una compra de los después tenía que ver una firma manuscrita todos estos manuscritos una firma manuscrita de quien evaluaba técnicamente las especificaciones una firma manuscrita de la jefatura de la unidad que estaba generando la solicitud de compra y por último una firma de alguien que autorizara a nivel jerárquico el uso de los fondos o sea que a lo mejor para que una unidad del ministerio pudiera comprar algo tenía que venir mi firma a lo mejor como director de tecnologías dando fe que las aplicaciones de las computadoras que querían comprar eran las adecuadas la firma del vice ministro la firma de la ministra tres firmas de ese vuelo ¿verdad? y claro es tu sí pero sacarle la firma a la ministra que en 30 minutos te la va a firmar un hombre una solicitud de compra podía pasar ahí una semana para que tuvieran chance de firmar y entonces y entonces de repente pasaban cosas como de bueno ya firmaron por fin firmar era como costó firmar y llega fulanito y me equivoqué donde quería yo comprar 10 computadoras no eran 10 no eran 9 o algo así ¿y ahora qué hacemos? o me equivoqué en tal cosilla en detallito ¿saben lo que se hacía? el documento físico formal así todo firmado como estaban impresos en impresoras estándares ¿verdad? lo hacíamos lo que fuese para que le cayéramos encima el dígito que estaba mal y ya y le caíamos encima con la misma impresora en la misma posición y le enterábamos esa cifra ¿verdad? lo que sea y si se podía ir así se iba entonces dice sí pero y las personas que firmaron se van a dar cuenta de ese cambio ¿no? ¿y para qué le vamos a informar de eso? en realidad es una tontera es un error sí pero ya ya se alteró lo mismo incluso había gente que dejaba algunas cosas como en blanco como para que después se agregaran cosas y ya estuvieran firmadas o sea que desde el punto de vista de la integridad de los documentos con las firmas más escritas se hacen cualquier cantidad de diablura y hay un montón de procesos judiciales que se basan precisamente en ese tipo de desconfianza de que no yo firmé un contrato que decía esto y ahora ustedes me están diciendo que firmé otra que no decía eso y es otra cosa entonces hay que llevar eso hacia un perito y es muy difícil de probar porque si ya es difícil de probar que las firmas coinciden imagínense lo que lo difícil que es probar que un documento impreso no escrito a mano un documento impreso nadie ha agarrado una impresora idéntica incluso a esa que se usó para imprimir el documento original y le cambió una letra o le puse le agregó otra letra es casi imposible casi imposible porque si las impresoras tienen algunos pequeños efectos cuando imprimen y se podía identificar pero imagínense meterse en semejante huevo para poder demostrar algo así entonces al final lo que pasa es que el punto es que la gente no pueda decir no yo no firmé eso yo firmé otra cosa o yo no lo firmé eso en ningún momento alguien me sacó dinero de mi cuenta me plagió mi firma yo tendría que poder garantizar con la firma mal escrita que no que soy yo y no poder decir no, no, no yo no firmé eso me he suplantado ok con la firma hológrafa o la firma mal escrita realmente eso es casi imposible pero confiamos en él o hasta la fecha me ha quedado en él en muchas partes ok ahora ¿qué pasa con los documentos digitales sin firma electrónica? eso es algo bien bien particular estamos en alguna medida acostumbrados de hecho yo yo utilizo este mecanismo que de seguro no tiene un escrito seguro no tiene nada para firmar digitalmente un documento ¿a qué me refiero con esto? me refiero por ejemplo a que yo agarre y le ponga la imagen escaneada de mi firma a un documento y lo guardo en PDF y lo mando y entonces ya le presupongo que es seguro y que nadie lo va a cambiar ¿ya? ¿y eso es cierto o no es cierto? ¿ustedes qué creen? si yo le pongo la imagen de mi firma en un documento PDF el documento es seguro ¿cómo lo ven? ¿no? ¿por qué cualquiera lo puede hacer? ¿verdad que sí? eso está súper fácil vamos mostrémoslo por ejemplo aquí les voy a enseñar cómo qué tan fácil es manipular un documento así vale yo aquí tengo las notas del primer parcial ok estas son tus notas ¿ya? las generé y toda la cosa y me dicen no pero me las tienen que mandar firmadas firmadas como no 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 solo póngale la imagen de la firma aquí donde pone la firma de profesor y me las manda ¿ah? ahora ¿está bien? ¿y cómo puedo poner yo esa firma? ah pues con un parcial editor en realidad no necesito un software muy sofisticado para eso en vez de abrirlo con el lector de PDF lo voy a abrir con el draw del libro de Office ok súper fácil cuando se abre con el draw esto es lo que se ve es exactamente igual ok pero si yo puedo editar cosas ya le puedo poner aquí en esta segunda página le puedo poner la imagen entonces ¿qué voy a hacer? meterle la imagen de mi firma voy a publicarla bien le voy a poner cualquier cualquier imagen que tengo por aquí por ejemplo este emoji ese es mi firma mi emoji bien feo ahí está firmado ya firmé el documento ¿y ahora qué hago? me lo pidieron que lo mandara en PDF para que sea seguro porque en doc cualquiera lo puede cambiar y bueno está bien vale se lo mando en PDF no problema notas primer parcial firmada ok ni siquiera tengo que guardar ya tengo aquí las notas del primer parcial firmadas si lo hablo con un lector de PDF las que están firmadas por mí ya pero ¿qué pasa? que resulta que alguien dice no alguien viene ahí por ingeniería social logra tener acceso a la computadora de la persona que recibe las notas ok qué sé yo Robert tiene acceso y ahora dice no ya está firmado yo lo que voy a hacer es cambiar mi nota ¿cómo puede cambiar esa persona su nota? agarra el archivo y con el mismo mecanismo que yo utilicé para poner el emoji y feo ese abro el documento que tiene el emoji ¿verdad? nadie está quitando el emoji nadie está tonto de quitar la firma del productor va a llegar acá y va a decir ah bueno vamos a ver Roberto Lara aquí donde pone 55 le voy a poner 95 y lo voy a volver a convertir en PDF y aquí yo le voy a poner alterada pero es para que comparemos ¿listo? ¿y qué pasó? pues nada puedo ir aquí está compa ya tiene 9.95 impacto ¿verdad? el documento no se ve malo ni nada ya está firmado cha-cha también la nota ¿yo puedo confiar realmente en un documento con la digitalización de la firma? no cualquiera que tenga acceso a ese documento lo puede alterar sin ningún problema ¿ya? ahora ¿qué pasa? ¿por qué se usa este mecanismo? bueno pues por ejemplo en mi caso yo no estoy en el Salvador para decir más físicamente después ¿qué es lo que hemos hecho? obviamente ponernos de acuerdo con la administración de la universidad y compartiendo en el documento único de identidad donde aparece mi firma y teniendo aunque cambiando algunos documentos firmados con la firma y demás ya se establece y ellos obviamente tienen toda la seguridad del caso para que nadie tenga acceso a este tipo de documentos y además que existe un sistema donde ponemos las notas no solamente es una cuestión de mandar PDF con eso no vale ¿ok? pero estamos haciendo cierta haciendo haciendo algunas asunciones ¿verdad? relajándonos un poquito desde el punto de vista de la seguridad propiamente informática ¿de acuerdo? así como yo puedo utilizar este mecanismo de una manera segura seguramente ¿de acuerdo? hay que tenerlo muy claro entonces si ustedes dicen no usamos el mismo en este medio teniendo claro que eso de seguro nada no estoy seguro si me están oyendo con el micrófono ¿sí? ¿me escuchan bien? solo me confirman por favor si se escuchan si se escuchan gracias gracias no 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 chévere muy bien sigamos adelante ahora los documentos con firma electrónica ya son harina de otro postal completamente cuando se usa la firma electrónica de verdad de verdad de verdad sí se puede garantizar sin necesidad de peritaje las tres cualidades legales que vimos para los documentos con firmados con la firma manuscrita ¿ok? con la firma electrónica nosotros podemos asegurar que realmente quien firmó el documento es quien dice ¿sí? la firma electrónica por supuesto contiene información imprescindible para poder identificar a esa persona como que por supuesto el nombre y el apellido completo y generalmente con la firma electrónica de verdad el documento único de identidad en el caso de ese ¿ok? para que yo pueda corroborar con una base de datos oficial que ese nombre de sus apellidos y ese número efectivamente corresponde con una persona física ¿ya? así yo puedo asegurar la persona es la firmante de un documento y que es auténtica otro punto importante es que si yo intento cambiar y lo vamos a ver ahora en un momento si yo intento cambiar algo que sea un mínimo de ese documento firmado electrónicamente inmediatamente 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 se pierda la confianza en la firma ¿ok? se puede garantizar que es íntegro íntegro importante y tercero y tercero las personas una vez que han enviado y han firmado un documento electrónicamente ya no puedan decir ah no, 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 no me se plantaron esa no es mi firma ¿ok? lo más que se puede decir es que esa firma electrónica se la robaron ¿sí? se la secuestraron ¿y qué se puede hacer para evitar eso o para decirle a las personas que van a ser usuarios de la firma electrónica que va a ser difícil que puedan utilizar ese argumento en un tribunal bueno pues los organismos que expiden las firmas electrónicas generalmente lo hacen en dispositivos que sean de uso sean de uso exclusivo o prácticamente que se pueda garantizar que no la que difícilmente se pueden perder y por supuesto que esas firmas estén protegidas con contracciones exactamente igual que por ejemplo uno protege una tarjeta de débito con un TIN ¿ok? solamente con el 20,4 numeritos entonces por ejemplo en Costa Rica en España donde la firma electrónica ya está bastante más implementada o consolidada su implementación se utiliza un trinchito como este que les voy a enseñar que están ahí también en la diapositiva se ven en mi pantalla aquí tengo yo un lector de tarjeta ¿ok? es súper barato se compra en cualquier tienda en un supermercado y los venden y el equivalente al DUI en España que se llama documento nacional de identidad es un documento horrorosamente feo horrible nada que ver el DUI es más bonito de hecho pero ¿qué pasa? ven blanco y negro y todo que feo pero tiene algo muy importante chip ahí dentro está mi firma electrónica ¿ok? puede ser todo lo feo que quieran pero esto es poderoso aquí dentro yo a partir de que te dan el DNI tú puedes empezar a cifrar a encriptar tus documentos tus mensajes con la administración utilizando la firma electrónica que está acá adentro y ya no tienes ningún problema ya te pueden reconocer puedes firmar contratos puedes hacer lo que quieras una declaración sin problema ¿ok? ahora todavía falta un poco para que en el DUI esté la firma ¿verdad? ni se lo han planteado porque por mucho tiempo fue discutido por ahora lo que se ha preferido hacer es que sean organismos privados los que utilizan eso así vamos a hablar de un momento ¿ok? en la legislación salvadoreña se han definido y en general las firmas electrónicas se han definido dos tipos de firma la primera es la firma electrónica simple la firma electrónica simple quiere decir que tiene una llave pública una llave privada es el citado asimétrico normal y bueno en la llave privada o en la llave pública están los nombres y los apellidos de la persona que que es propietaria o que dice ser propietaria de esa firma ¿ok? nada más eso es todo lo que tiene yo mismo no puedo hacer mi propia firma electrónica simple ¿ok? ¿es suficientemente seguro esto así? y ustedes van a pensar ¿pero cómo? o sea es como que yo agarre y yo me haga una firma y diga que soy Gerardo Reyes y ya y me pongo a firmar documentos y como la firma dice Gerardo Reyes ya tú tú planteas Gerardo Reyes ¿correcto? ¿qué pasa con los documentos que están firmados electrónicamente por una persona que dice llamarse Gerardo Reyes? bueno se puede asegurar que son auténticos en el sentido de que fueron firmados por la persona que dice la firma y la firma dice Gerardo Reyes pero quien está usando la firma es Gerardo Reyes la persona Gerardo Reyes ah eso es otro eso es otro listo entonces no es suficiente usar la firma electrónica simple para eso se inventó lo que se llama firma electrónica certificada ¿qué significa eso? significa que para que yo pueda obtener la firma electrónica esta firma electrónica que está en los documentos de identidad o la que me expiden como en el caso de Salvador una empresa a la que han autorizado para hacer esa labor lo que pasa es que en el momento en el que se está generando la firma electrónica que va a poner mi nombre la persona que está generando la firma tiene que tener en sus manos físicamente al que va al propietario a la propietaria de la firma quien se tiene que identificar con el documento de identidad nacional y va a corroborar con la base de datos en este caso del RNPN que efectivamente a esa persona que yo tengo físicamente ahí que yo puedo identificar con la foto del DUI eh que yo veo en la base de datos del RNPN efectivamente es quien es y a la firma electrónica simple se le agrega un certificado que le da validez ya de esa manera cuando la persona use esa firma efectivamente bueno y la y otra persona reciba un documento firmado con esa firma que tenga el certificado va a decir así no solamente dice que es Gerardo Reyes es que es Gerardo Reyes porque cuando le dieron la firma a Gerardo lo identificaron con total o sea nadie lo está suplantando claro pero eso siempre si y solo si la firma electrónica o este documentito y la contraseña que protege la firma que está dentro la está usando para ver porque si yo le doy mi DNI a otra persona y le digo mira mi contraseña es cerquito de los palotes a partir de ese momento lo suplantaron con todo ¿verdad? ¿ya? o sea y estoy dando por sentado a que nadie me suplante que nadie me puede robar el documento o el el archivo no importa donde lo tenga y nadie va a averiguar cuál es la contraseña que protege la firma entonces la firma electrónica certificada es la que se usa entre comillas se debería usar para todo porque puedo identificar al firmante porque están indisolublemente unidos con la identificación de la persona que usa la firma y doy por sentado que ese instrumento o ese archivito que tiene la firma electrónica sobre todo la clave privada solo lo está usando la persona a la que originalmente se le otorgó la firma ¿ok? se están dando esas circunstancias ahora ha habido un cambio en la ley repiente en la que antes de que se cuente lo del área positiva originalmente el gobierno el estado más bien estaba obligado a exigir a la ciudadanía que si quería entregar documentos que fuesen aceptados por las instituciones documentos firmados electrónicamente desde la ley está vigente con su reglamento así podía ser la firma electrónica tenía que ser certificada ¿para qué? pues para que la institución receptora de sus documentos tuviese la certeza de que la persona que estaba entregando el documento enviándolo era efectivamente quien decidía ser ¿sí? pero por algo misterioso no sé por qué cambiaron la ley hace un año y hace la ley de firma electrónica y decidieron que podía ser firma electrónica simple todo lo que estamos en la comunidad informática de El Salvador nos quedan como los pies están locos porque cualquiera me puede sin contar ¿cómo va a validar realmente el estado que quien está mandando el documento es que cualquiera puede hacerse una firma electrónica con el nombre de otro bayazada eso pero lo aprobaron y yo lo puse a prueba yo lo puse a prueba lo que pasa es que las instituciones no son imbéciles tú puedes poner una tontera en la ley pero las instituciones no tienen un pelo en general en general son bastante precavidos con su trabajo y bueno pues yo actué como perito en un en un juicio bastante y la la cosa es que la persona denunciante pues necesitaba alguien que ayudara un poco porque había algunos aspectos en los que el denunciado había utilizado ciertas redes sociales y demás y bueno pues habría que dar comprobar o dar la mayor fe posible de que efectivamente quien era el usuario de esas redes sociales era la persona física que estaba detrás y bueno pues había transferido estos insultos entonces bueno yo actué como perito de la denunciante la persona denunciante pude ir a El Salvador para hacer el primer peritaje y firmé en manuscrito mi peritaje luego después el denunciado decidió impugnar por otras cosas y hubo que hacer otro peritaje y ahí ya no pude ir entonces bueno pero como han cambiado la ley obviamente en El Salvador obtener la firma electrónica certificada es imposible hasta hace un poquito hasta unos meses en menos de un año entonces dice yo pero la ley está vigente yo lo voy a mandar al juzgado electrónicamente y me ahorro el viaje ¿y cómo voy a hacer la firma electrónica? pues yo me la voy a hacer pues yo voy a hacer firma electrónica en dos patadas y ahora sé lo que me enseñan así que le mandé al juzgado el documento firmado electrónicamente por una firma electrónica simple hecha por mí y claro ya entendí y que hizo el juzgado porque legalmente tendría que haber admitido lo escrito ¿ustedes qué creen? ¿lo admitieron o que no? ¿qué les parece que hizo el juzgado? ¿sí o no? ¿qué votan? porque legalmente estaban obligados la ley es la ley bueno pues la realidad es que no lo quisieron admitir pues yo ya sabía que me iban a decir que no por supuesto porque la gente y les digo primero no están acostumbrados estoy absolutamente seguro de que ese juzgado en particular era la primera vez que recibió un documento firmado electrónicamente y que alguien les pedía que lo aceptaran no me cabe la menor duda de que yo era el primero en someterlos a semejante transformación radical de la forma de trabajo que tenían ¿sí? y seguramente tienen aún y yo les dije va si no me lo quiere admitir está bien o sea yo lo último que quisiera es que el peritaje no fuese incluido por algún formalismo que los abogados son buenos sino para buscar las fronteras que dan de un punto de esta forma entonces yo no quiero que a la persona a la que yo le estoy apoyando y sobre todo no quiero que el denunciado que es un sinvergüenza asqueroso tenga la posibilidad de objetar mi peritaje por el hecho de haber sido firmado con una firma electrónica simple a pesar de que la ley así la autoriza entonces ¿qué podemos hacer? y les propuse ¿verdad? les dije bueno ¿qué tal si se lo mando firmado de manera manuscrita lo mismo exactamente igual se lo manden por un furio ¿verdad? o sea por fe y ustedes comparan lo que les he mandado firmado electrónicamente con lo que van a recibir en PIS y confían en eso ¡ah! no hay ningún problema está bien así sí y así lo hizo o sea al final se pasaron la ley por el acto del triunfo por supuesto ¿verdad? y sus cambios y confiaron más en lo que yo les estaba mandando por PEDEX firmado manuscritamente y ya y no tuve que ir pero obviamente fue una torcedera completamente no debió haber sido así el primer problema es la ley yo no podía haber utilizado la firma electrónica simple en un acto judicial que tiene que usarse la firma electrónica certificada y en estos momentos obtener una firma electrónica certificada en el salvador es un tema que les voy a mostrar dentro de un momento el primer punto importante que fue hecho lo que más costó es crear la autoridad certificadora es decir la instancia estatal que confiere la validez a los certificados con los que se asegura que el firmante es efectivamente un 16 tercero ok entonces ese es el primer punto que costó mucho más y luego tiene que haber alguien que genera las firmas electrónicas y se las da a los usuarios ya tiene que haber proveedores depende mucho del país y de su contexto yo les he enseñado el documento este mío de España y ¿quién es el proveedor de este documento? la policía de España cuando tú vas y gestionas el documento pues en la policía te lo dan y ahí está delegada la autoridad certificadora para certificar que la firma es de la persona acá en Costa Rica por ejemplo no ¿quiénes pueden dar eso? los bancos hay algunas entidades bancarias el Banco Nacional el Banco de América Central hay privadas y públicas que están delegadas por la autoridad certificadora para hacer ese chequeo esa verificación física a una persona y entregar las firmas electrónicas a los que le ditan ¿ya? en El Salvador ahora hasta donde yo sé hay una empresa que lo hace ¿ok? vamos a hablar de El Salvador y de la peripetia porque esto en realidad fue un asunto verdaderamente dramático como se logró que la firma electrónica haya llegado hasta donde está hoy que es bastante limitado ¿ok? y bueno el meme de Mr. Bean realmente aplica maravilloso la primera vez que se habla de la firma electrónica en El Salvador fue en el plan quincional del gobierno de Mauricio Júnior allí pues estaba una instancia en casa presidencial que por primera vez puso ahí que tenían como meta como objetivo pues crear toda la infraestructura necesaria para poder tener en aquel momento que la llamaron firma digital ahora se llama firma electrónica ¿ok? la primera intención seria ¿se hizo algo en ese quincenio? nada así penoso N A B A nada no pasó más de ser un objetivo en un plan y ahora la presión sobre todo del sector privado cada vez se hacía notar más sobre todo digamos en el entorno los países del entorno empezaban sobre todo los países con los que El Salvador pretende compararse competir Costa Rica Panamá etcétera entonces bueno inmediatamente se pusieron las filas y en la segunda gestión ya en Sánchez Terén por fin le costó un montón porque la asamblea legislativa no es el organismo sumiso que es en esta gestión ¿verdad? que todo lo que dice Capres aprieta en el botón no en aquel momento era toda una cuestión de dos poderes realmente separados muy separados y por fin se logró el consenso suficiente como para que se aprobara la ley y se publicara el 26 de octubre de 2015 ya habían pasado cinco añitos ahora la ley es papel mojado mientras no esté el reglamento o sea cómo se operativiza esa ley el reglamento curiosamente se publica un año exactamente un año después hasta el 2016 a todo eso pues se pueden imaginar todas las instituciones del estado estábamos intentando utilizar firma electrónica para muchas cosas particularmente con el cliente clínico electrónico pues esperando ahí el centro de venimiento para poderla utilizar legalmente de ahí hasta que la autoridad certificadora se creó pasaron muchos años cuatro años casi cuatro años porque la autoridad certificadora necesita una infraestructura informática un poco complicada en el sentido de la seguridad ¿ok? es una inversión millonaria ¿ok? falta un millón y cinco de dólares para poder montar el lugar donde va a estar la autoridad certificadora que va a ser practicado a raíz y que eso esté absolutamente garantizado de hecho fue en el gobierno actual en el que se logró en el 2020 y ahí el ministerio de economía eso también fue toda una discusión sobre todo cuando se aprobó la ley quién iba a ser qué institución iba a ser la autoridad certificadora como les digo en algunos países pues es el banco central habría estado interesante que hubiera sido el DPR en el caso de España pues es la policía nacional quien tiene que ser una institución cuya seguridad sea absolutamente reconocida por todo el público que se trata de proporcionar esa confianza ¿verdad? por motivos bastante curiosos por no decir así como algo discutibles se decidió que fuera el MINEC el Ministerio de Economía y que ahí dentro se creara la unidad de firma electrónica y que esa fuera la instancia pública responsable de la autoridad certificadora entonces bueno por fin se hace eso realidad y por fin también un poquito más tarde unos días más tarde pues se se contrata una empresa para que eso verdaderamente se implemente porque las personas de la de esa unidad eran prácticamente por último los proveedores de servicios de certificación o sea los que pueden generar una firma electrónica el primero se anunció en el dos mil veintiuno y todavía hasta donde yo sé no hay ningún implementador público o sea no hay ninguna institución que esté dándole la firma electrónica certificada por supuesto a las personas que lo soliciten si lo hay me lo dicen porque me interesa bastante ¿sí? pero hasta donde yo sé nada y si tú quieres obtener una firma electrónica certificada por supuesto a este proveedor privado le tendrías que pagar lo que ese proveedor pida ¿ya? en este momento de hecho compensaría realmente hacer ese esfuerzo económico para obtener la firma electrónica certificada no en mi opinión no porque pasa lo que les he contado con la anécdota del juzgado las instituciones ni siquiera las empresas están preparadas aún no ha permeado suficientemente la implementación de la ley de firma electrónica como para que yo como ciudadano pueda utilizarla y tenga la garantía absoluta de que la institución que va a recibir mi documento mi escrito mi petición firmada electrónicamente lo acepte no tengo esta garantía entonces ¿qué va a pasar con ese dinero que gasté en la firma electrónica? solo perdí y puedo desganitarme y puedo gritar y puedo irme a una a la fiscalía a ponerle una denuncia a que la institución fulana no me admite el escrito ¿y qué va a pasar? pero conmigo nada así tristemente son las cosas sobre todo cuando va en contra del gobierno hay una defensa ahí entonces yo no puedo confiar ahora mismo por ejemplo que en un que en una dependencia de la fuerza suprema de la institución que ya sean juzgados de cualquier tipo o que la fiscalía realmente vaya a ir en contra del gobierno no puede no va no va a pasar así que todavía le quedan unos añitos para que esto realmente se convierta en una realidad ¿ok? muy bien ¿cómo funcionaría esto o cómo debe funcionar cuando lo mezclamos con el expediente clínico electrónico porque al final de cuentas todo esto que les estoy contando es cultura general pero apliquémoslo a la salud ¿ok? bueno lo ideal es que la unidad de firma electrónica autorice la emisión de certificado al Consejo Superior de Salud Pública y también a las instituciones que son proveedoras de servicios de salud o sea el Ministerio de Salud la Secretaría etcétera etcétera ¿por qué? porque para que yo pueda ejercer la protección en la mayor parte de las profesiones del mundo sanitario yo necesito tener dos cosas en primer lugar yo necesito que igual que ahora me dan un sello soy doctor o doctora me dan el sello de la Junta de Vigilancia de la profesión médica es un sello de ULE que ellos registran y que nada más te dicen que no te quiera comprar una empresa en particular y toda la cosa por lo menos de ese sentido me imagino que siguen igual pues el consejo tiene que reemplazar ese mecanismo un poco ortopédico de uso de sellos registrados sellos de ULE por la emisión del certificado que garantice que esa persona ese profesional está avalado autorizado para ejercer la profesión ¿y eso qué significa? bueno pues que el consejo va a verificar que efectivamente tiene su título que pagó la cuota que es lo que todo el mundo deja ahí hasta que tienen que votar para ver si no se van a hacer los próximos de la junta de vigilancia ¿verdad? entonces el consejo tendría que poder emitir ese certificado que garantice que ese profesional está habilitado profesionalmente ¿ok? y tiene que ver otro certificado más yo con mi autorización mi habilitación profesional me voy al ministerio de salud en particular al establecimiento donde yo trabajo que puede ser un hospital que puede ser el primer nivel o lo que sea y ahí la unidad de recursos humanos le va a poner a mi firma electrónica otro certificado que va a decir que yo estoy contratado para ejercer mi profesión en ese establecimiento ¿ya? con esos dos certificados en mi firma electrónica yo ya realmente puedo utilizar la firma electrónica para firmar expedientes clínicos si no tengo esas dos cosas no hace un error ¿sí? ¿se usa eso ahorita? no eso es el deber ser lo que va a pasar después con la firma electrónica que yo voy a utilizarla para varias cosas pero la primera es para autentificar a la persona que va a entrar ¿ya? al sistema presentando en el sistema la llave pública bueno más bien la llave privada como el sistema va a tener la llave pública va a poder decir si efectivamente es la persona que quiere entrar y listo ¿ok? funciona así actualmente no del todo ¿ok? no del todo lo importante es que si se hace de esa manera yo ya estoy directamente dándole autenticidad a todo lo que yo esté realizando con el sistema si estoy dando consulta si estoy emitiendo una receta para las farmacias estoy dando una orden de laboratorio cualquier cosa que yo haga con el sistema habiéndome autenticado con la firma electrónica con todos los sellitos y habiendo sido validados los sellitos los certificados ya quedan autenticados por ejemplo sí íntegras ¿ok? así previmos en la norma técnica de conformación y custodia del expediente clínico ¿ok? en esa norma que yo les he compartido si se hace así ahora si yo necesito darle más formalidad por ejemplo llega una autoridad judicial o la fiscalía quieren secuestrar el expediente ah bueno yo puedo exportar todos esos todos esos documentos entre comillas documentos porque no son documentos los que yo estoy guardando en la base de datos los puedo convertir en documentos a partir de la información que tengo ahí y con utilizar la llave pública del doctor de la doctora para encriptarlo ¿sí? para cifrarlo y darles la autenticidad ¿ok? eso sí es muy importante normalmente cuando la autoridad judicial vaya a pedir todo lo que pasó con la persona X que ha puesto una denuncia por ejemplo de mala praxis no solamente se le va a dar la exportación de todas esas transacciones en formato bonito sino que probablemente también se le va a dar la bitácora de acceso a esa experiencia o sea todas las personas que entraron y lo vieron o lo cambiaron ¿ya? eso es bien importante en ese sentido el responsable de estadística de documentos médicos de la adquisición correspondiente va a sacar una exportación de esa bitácora y la va a firmar también con su propia firmación y eso es lo que se va a ir para el juzgado o para el fiscal ¿ya? así es como debería funcionar ¿ok? hay otras personas que intervienen como por ejemplo esa persona que les acabo de contar del profesional de estadística de documentos médicos que en realidad no es un profesional sanitario sometido a la legislación que corresponde para los profesionales de la salud ¿y qué va a pasar en ese caso? bueno esas personas no tienen el sello de la JVPM o el certificado equivalente de la JVPM o de las juntas de financiación de las otras profesiones entonces ¿qué pasa? bueno solamente va a haber un certificado el certificado del hospital o de la unidad de salud en el caso de una dirección regional que nos píese para que deje o firme electrónicamente los documentos que salen por ejemplo los habitantes ¿ok? ese es el deber ser ¿se usa así? no todavía pero así pero en algún momento en uno muy lejano se va a hacer ¿ok? pero vamos a resumir un poquito el punto será que cada profesional de la salud obtiene su firma electrónica normalmente se la va a expedir en primer lugar donde se emite el certificado que sería probablemente el Consejo de Salud Pública o puedes tener la tuya tuya personal y ir con tu firma electrónica al consejo a que te pongan el certificado eso también es válido ¿ok? la cosa es que tú vas a presentar tu firma para obtener los sellos electrónicos o los certificados en el Consejo Superior de Salud Pública y en la institución donde tú ejerzas la profesión ¿ok? para autenticar o garantizar que efectivamente en ese momento en el que estás dando consulta estás habilitado profesionalmente y estás contratado en esa institución para hacer esa función ¿ok? con esos certificados das fe de que eso está pasando luego vamos a utilizar nuestra firma electrónica para entrar al sistema idealmente y eventualmente también si el sistema me pide usar la firma para generar en ese momento un documento PDF y firmarlo electrónicamente igual me la puede pedir ¿ok? y vamos a ir agregando todo transaccionalmente o documentalmente al expediente del paciente ¿ok? así es como va a funcionar ahora vamos a ver un par de un par de ejemplitos para ver cómo funciona esto realmente en una práctica ¿ok? porque ahorita hemos hablado un montón un montón pero desde el punto de vista práctico es mejor verlo con un par de ejemplos ya vimos lo malo que es o lo inválido que es utilizar notas cambiar utilizar TEDx con firma digital que no es electrónica ahora vamos a ver cómo funcionan de verdad los sistemas ¿ok? vamos a ver entonces vamos lo primero que vamos a utilizar para probar cómo funcionan este tipo de mecanismo es un programita que es mucho ¿ok? para generar firmas electrónicas simples ¿ok? el que yo voy a utilizar me voy a despejar un poco la pantalla es una una aplicación que yo tengo en Linux se llama Cleopatra ¿ok? con esta aplicación lo primero que voy a hacer es generar mi firma electrónica simple sin certificaciones porque nadie me las va a certificar luego vamos a hacer un ejemplo donde yo voy a hacer la autoridad certificada de la manera particular y si no puedo hacer otra ok voy a generarme un par de claves se llama par de claves porque son la clave pública y la clave privada ¿ok? ok dice ¿cómo se llama usted? bueno sabe que yo me llamo Carlos Juan Macimpero y me pongo mi correo electrónico me pido una contraseña ¿vieron? eso es para proteger la llave privada yo le voy a poner una contraseña que por supuesto solo yo sé ¿ok? como pueden ver aquí en la parte de atrás que apareció la contraseña la llave privada y la llave pública yo puedo hacer lo siguiente puedo copiar ese par de claves para llevarme a otra computadora puedo enviar la clave pública por correo o mandarla a un directorio como el con take donde están todas las llaves públicas y todo el mundo en este caso no la voy a usar para eso yo lo que quiero ahorita es demostrarles como si puedo utilizar este mecanismo de encriptación pública-privada para proteger un documento y garantizar su integridad ¿ok? yo le voy a dar a final vale chévere yo tenía aquí este documento de las notas del primer parcial yo no quería que alguien alterara ¿ok? listo lo que voy a hacer ahorita es firmar o cifrar un documento con mi claro ¿ok? las originales lo que necesito es de hecho para lo que lo voy a utilizar es para probar la autenticidad ¿ok? así que esto lo puedo citar y él lo que va a hacer es generar un archivo complementario que se llama igual que el archivo original y le va a poner un nombre diferente punto sí que es la firma ¿ok? esto es lo que tardó ahora me está pidiendo la contraseña con la que yo enferré o protegí la llave privada si yo no me sé la contraseña no puedo usarla ¿ok? entonces me acaba de decir que el documento ha sido firmado con ex ¿ok? entonces yo tengo estas eran las otras pruebas que hice ¿vale? ahorita yo tengo el documento original y un documento que tiene un bolígrafito aquí ¿ya? voy a dar para que no consiga que sirve para comprobar ahora ¿qué es lo que puedo hacer yo? bueno pues con este mismo programa yo puedo comprobar si efectivamente este archivo original es auténtico en el sentido que nadie lo cambió ¿ok? vamos a ver yo le agrego y él encuentra que existe en el mismo directorio un archivo que se llama .sig y me dice que sí en verde nadie lo cambió ¿ya? vamos a cambiarlo obviamente no voy a entrar con el DAO y le voy a cambiar algo porque eso generaría un documento diferente ¿sí? yo voy a hacerlo a lo cracker me voy a meter lo voy a abrir con un editor de texto cualquiera ¿verdad? y le voy a cambiar algo por supuesto lo que se ve cuando uno abre un documento en pdf como ese con un editor de texto pues es un galimatía ¿verdad? pero supongamos que yo soy súper cracker y tengo la capacidad de descomprimir todo esto porque esto en realidad se ve así porque está comprimido pero no está usando un algoritmo de cifrar raro simplemente es un algoritmo de compresión yo lo puedo descifrar lo puedo descomprimir cambio la cosa lo vuelvo a comprimir y lo meto aquí ¿ya? para simular eso porque sería un poquito largo hacer todo ese proceso lo único que voy a hacer yo es hasta que al final que ve algunas cosas así como todavía visibles ¿verdad? simplemente le voy a cambiar un numerito por ejemplo este 6 le voy a poner un 7 algo mínimo ¿ok? simplemente eso le voy a cambiar supongamos que yo con eso le acabo de cambiar la nota ¿qué va a pasar si yo verifico el documento? la firma electrónica o el documento este 6 que se generó guarda las propiedades originales no está guardando el documento como tal ¿sí? para comprobarlo guarda una manera de saber que el documento ya no es el mismo que el que fue firmado ¿ok? y eso es lo que me apierta ¿sí? firma negativa documento alterado ¿ya? primer ejemplo de cómo funcionan este tipo de mecanismos para comprobar la autenticidad o la integridad en este caso de un documento la autenticidad no puedo comprobarla porque yo aquí generé una llave y dije que era Carlos San Martín Pérez pero igual como les comentaba anteriormente el mismo código después de Gerardo Reyes viene de su correo electrónico y luego su planta y ya ¿sí? así que la autenticidad no la puedo comprobar con este mecanismo esto es una firma electrónica simple no permite autenticidad solo integridad ¿ya? ¿sí? ok vamos a hacer otro ejemplo este es un poquito más sofisticadito ok lo que voy a hacer es simular todo este proceso de certificación que les he comentado que se necesita hacer para dar fe de que la persona es realmente que tiene que ser ok para eso hay varias herramientas que permiten generar todos los certificados que se necesitan o todas las firmas que se necesitan yo voy a hacerlo aquí tengo un ejemplito lo que pretendo es con este formato se los voy a enseñar aquí tengo como un formato de un expediente clínico ok nombre paciente no sé qué bueno vamos a poner algo Carlos más identificación esto es una tontera yo estoy haciendo el hospital de San Pedro y aquí le voy a poner una ¿sí? expediente clínico un documento y no hay nada más ok aquí no hay nada aquí no tendría que estar firmado y toda la cosa ¿sí? voy a generar un PDF y le voy a poner expediente clínico de Carlos Juan listo yo tengo el PDF que es lo que me interesa a mí el PDF en realidad lo único que tiene es los datos que yo escribí ya Carlos Martín el AXD que puse que no pumo y todavía no está ni firmado ni nada o sea que yo todavía no puedo ni asegurar que nadie lo ha cambiado ni tampoco garantizar que el que el que lo firmó o lo va a firmar es efectivamente un doctor que está autorizado para ejercer su profesión en la ciudad de San Pedro y Zulitán en esta fecha que eso es lo que yo pretendo ok bueno pues vamos a hacer varias cosas lo primero que vamos a hacer es generar eh una firma electrónica para simular que bueno vamos a generar dos cosas primero la firma electrónica de un doctor ¿sí? lo mismo no soy doctor pero ahí me voy a hacer como que lo soy y un certificado para como si fuera el del Ministerio de Salud para firmar y certificar que efectivamente este doctor está habilitado ok y luego vamos a firmar ese este expediente clínico lo vamos a firmar con esa firma electrónica certificada y vamos a verificar que efectivamente cuando yo lo abro sale en el lector PDF que está firmado electrónicamente y si luego yo lo cambio lo altero va a perder esa misma característica ¿verdad? de autenticidad e integridad muy bien yo a mí me gusta hacerlo de cero lo voy a esto como les digo hay algunas herramientas gráficas más bonitas para hacer esto pero yo uso unos comandillos aquí para hacer esto que les voy a contar les voy a ir diciendo lo que voy a hacer para que vean como no es nada de los comandos lo voy a hacer un poco más grande para que se vea por supuesto yo los comandos no me lo que se da en memoria lo que se apuntaba lo primero que voy a hacer es generar una llave privada ok con ese comando la llave privada se va a llamar mi llave privada punto ok y va a ser una llave privada de dos casos de multitud me pide una contraseña esta es la contraseña que va a proteger la llave privada solo yo la puedo saber de nuevo insisto esas contraseñas nadie más la puede saber aquí estoy verificando listo ya tenemos una llave privada aquí vamos a ir viendo aquí aparece ok ahora a partir de esta llave privada lo que voy a hacer es generar el certificado con el que el ministerio va a autenticar a los médicos ¿verdad? muy bien para eso bueno antes de eso antes de hacer eso lo que voy a hacer es generar la llave pública para tener las dos la importante es la privada pero voy a generar la pública a partir de mi llave privada para poder usar la llave privada me pide mi contraseña a la que te puse si no la sé no me va a dejar muy bien ahora ya tengo la llave privada y la llave pública listo esos son todavía yo no he puesto mis datos son simplemente unos archivos ahí que dicen ser una llave privada y una llave pública pero por el momento esos archivos no tienen ni mi nombre ni mi identificación ni nada ¿ok? eso hay que agregarlo posteriormente muy bien ahora voy a hacer el certificado del ministerio que no es más que otra firma electrónica otra combinación de llave pública y llave privada así que voy a hacer la llave privada del ministerio de salud y aquí le voy a poner una contraseña que obviamente solo los funcionarios de ministerio de salud deberían saber ¿ok? aquí la voy a poner se mueve todas las llaves privadas siempre tienen protección en la contraseña y lo que voy a hacer es generar otro tipo en lugar de una llave pública voy a generar un certificado a partir de eso ¿ok? aquí es donde voy a empezar a agregar datos importantes ¿cuál es la contraseña de la llave privada del ministerio? y aquí me empiezan a preguntar datos que se van a incluir en el certificado ¿cuál es el país? ¿cuál es el país? ¿y dónde está el ministerio? ok y la localidad también ah no ahora se llama San Salvador centro mejor me no digo nada ¿quién es? ministerio de salud ¿y quién es la entidad que va a certificar? voy a poner que es la diversión de tecnología no le pongo tilde porque se ve en fe ¿cómo se llama este certificado? certificado electrónico mensaje y si alguien tiene alguna duda con respecto a esto alguien tiene que escribir afirma arroba salud ciento dos ciento sed de una manera radical ¿verdad? ahora vamos a firmar o agregar el certificado a la firma ¿sí? para eso lo que vamos a hacer es que vamos a crear una solicitud de certificación a partir de mi firma de la llave privada o sea yo lo que quiero es que el ministerio le agregue ese ese certificado que pide en el ministerio para darle la autenticidad entonces genero este solicitud de certificado que tiene este nombre punto fsd ¿ok? por supuesto si yo quiero usar la llave privada de donde pide mi contracción ahora sí si yo quiero pedir que me la certificen yo tengo que decir quién soy ¿de acuerdo? entonces bueno muy bien yo estoy en El Salvador ¿y dónde voy a ejercer mi profesión? en el tributario ¿y en qué municipio? en el tributario ¿cómo se llama el lugar donde voy a hacer mi profesión? hospital san pedro de Utsuligán ¿y en dónde voy a trabajar? en la consulta ¿cómo se llama la persona que va a estar ejerciendo? doctor Carlos Juan Martín pero ¿y cuál va a ser su correo? ¿cuál va a ser en el fin me están escuchando? hola buenas ¿están por acá? es que me quedé me quedé sin energía y sin internet así que he tenido que conectar con el teléfono ¿me están escuchando bien? ¿sí? sí escuchamos está bien vale voy a compartirles de nuevo la pantalla disculpen los inconvenientes me había quedado acá cuando se cortó voy a seguir grabando a ver si me dejan así grabando bueno bien que aguante bueno lo que yo estaba haciendo era metiendo aquí los datos de la persona el doctor ¿verdad? y lo último que iba puse mi nombre que creo que fue justo cuando se desconectó y ahora le pongo mi correo electrónico institucional por supuesto ¿ok? ahora aquí me pide una contraseña que yo puedo poner y un nombre de compañía también puedo omitir ese paso no pasa nada ahora lo que yo quiero es que este certificado o esta solicitud de certificación se construya ¿verdad? se haga se certifique mi llave privada con ese certificado para estos datos que yo acabo de agregar muy bien entonces lo que hago es decirle sí porfa otra vez quiero que me certifiques con la firma del ministerio ¿verdad? que se llama firma certificada CRT esa solicitud de certificación ok ahora sí me está pidiendo la contraseña del certificado del ministerio para que no cualquiera pueda certificar esta firma ¿ok? uy espera me equivoqué eso es lo que pasa cuando uno se equivoca con la contraseña le pude la 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 listo en este momento ya tengo la firma electrónica mía eh certificada por el ministerio ¿sí? solo me falta un pequeño paso y es que esta firma esté en el formato adecuado para poderla utilizar ya con las herramientas habituales que se utilizan para poder firmar documentos ¿ok? eso se llama ese otro formato se llama formato pks entonces lo voy a exportar utilizando la firma electrónica ya certificada y utilizando mi llave privada ¿ok? y se le y lo único raro que le voy a hacer es ponerle un nombre que se llama firma digital del doctor carlos marmán ¿ok? ¿cuál es tu la contraseña de tu de tu firma de tu llave privada y ahora sí ya voy a necesito una contraseña especial para poder utilizar ya de verdad la firma puede ser la misma que usé para la llave privada o puede puede ser otra ¿ok? no hay problema pero esta es la que yo tengo que utilizar para poder utilizar listo este es el resultado final aquí tengo mi firma electrónica con mi estatus como doctor autorizados o certificados por el ministerio de salud ¿ya? voy a agarrar ese documento del expediente clínico ese pdf que yo generé inseguro sin firma sin protección y sin nada y lo voy a firmar con mi firma electrónica hay muchos programas que sirven para hacer eso ¿ok? el que yo voy a usar es esta extensión que yo tengo instalado en libreoffice que se llama pdf sign ¿ok? es un programita muy sencillito en el que yo le tengo que decir ¿dónde está la firma electrónica? ¿ok? pues le voy a decir que ese es firma certificada pero ¿ok? ¿cuál es la contraseña de esa firma? la que yo la última que yo puse para protegerla ¿cuál va a ser el pdf que vas a usar para encriptarlo o para firmarlo? bueno pues en este caso es este expediente clínico de Carrecoa ¿y cómo se va a llamar el pdf final? el que tú quieres firmar pues le voy a poner pisar el diálogo el expediente de Carrecoa firmado ¿ok? hay una serie de parametritos que yo puedo poner aquí en ajustes como para que eso quede bonito con un logotipo y todo eso ya lo puse antes de la clase porque se me iba a muy tardar mucho tiempo ¿ok? entonces ahora se les enseño el resultado final lo que voy a hacer es firmarlo ¿listo? acaba de crear el pdf con la firma electrónica ¿ok? vamos a ver si eso es cierto o no ya no necesito el libro aquí está el pdf firmado aquí está el que está sin firma ¿verdad? vamos a abrir el firmado ahora sale un poco diferente ¿ok? me dice que este documento está firmado digitalmente cuando lo abrí si yo abro el panel de firma aquí ya están en esos datos que yo utilicé ¿ok? firmado por el doctor Carlos Juan Martín Pérez ¿ya? vamos a ver las propiedades ver el certificado y vean quien autorizó el uso de esta firma certificado electrónico en el sal firma arroba el ministerio de salud ¿dónde está? para emitido para el doctor Carlos Juan Martín Pérez en el hospital santero de salud eso es lo que decía tener la garantía absoluta de que ese expediente lo ha firmado el doctor en tal fecha y y que ese doctor está habilitado aquí habría otro certificado más en el Consejo Superior de Telecubre como un demolar está habilitado por el ministerio y por el Consejo para poder hacer eso ¿ya? muy bien exercibo ya con esto puedo garantizar la autenticidad y la integridad vamos a demostrarlo si es cierto antes les demostré que cambiando un BIC era capaz de destrozar ese mecanismo algo similar tiene que pasar ahora vamos a abrirlo de nuevo Maricar Ray y voy a mostrar exactamente lo mismo yo craqueo el PDF le voy a decir que lo abra completo y aquí en este espacio final simplemente le voy a cambiar un dígito ¿ya? y lo guardo ¿qué pasará si yo lo abro de nuevo? él sabe que está firmado digitalmente pero no se puede validar ¿ok? no hay concordancia hay discordancia de compendio en ese compendio de salida entonces la firma está la firma está pero no se puede garantizar la integridad del documento ¿ya? entonces nadie puede atreverse a alterar un documento firmado de verdad electrónicamente porque cuando se carga ese documento con cualquier aplicación normal va a salir un alterten para decir que el documento no es el original ¿ok? entonces hace primera atención ¿y listo? ¿cómo lo vieron? ¿qué les pareció? la verdad está interesante de aplicar más sobre todo hoy que se está dando bastante ya la consulta electrónica porque ahorita se está dando el problema que no se están llenando no se están firmando las recetas que se están emitiendo pues esto es grave lo que pasa es que quizá como no hay eso es grave cuando hay una denuncia mientras no pasa nada mientras la gente no denuncia pues todo va bien pero llega un momento en el que bueno sobre todo hay la institución que está más expuesta sin duda alguna es el seguro social porque las personas que son atendidas en un seguro tienen un nivel de beligerancia legal indudablemente superior mucho más exigente a las personas que acuden al ministerio de salud por una cuestión de digamos de cultura o de conocimientos en general pero llegará un momento llegará un momento exactamente igual que pasó con el tema de la reorganización del expediente clínico a nivel físico en el seguro pues tuvieron que enfrentarla después de que hubo denuncia y sentencia en contra de la institución y de algunas personas que entonces las cosas se empiezan a cambiar y ya se pongan los filas lo importante en este caso en mi opinión es que ya por lo menos todo lo que es la infraestructura está dispuesta ya está todo listo es una cuestión un poco de que se implemente como debe ser para eso el ministerio de salud debería y el consejo como les contaba en la presentación deberían obtener la calidad de emisores de certificados emisores de firmas tienen que hacer un proceso en la ley y en reglamento está previsto el proceso que tienen que hacer las instituciones públicas para poder ser emisores de firmas pero todavía creo que no lo han hecho creo pero ya ya llegará ya llegará bueno termino ya es un poquito tarde termino diciéndoles apenas que solo nos queda el último detalle académico que es el examen de este tercer parcial es súper fácil súper fácil súper fácil es exactamente igual el mecanismo el modo de hacerlo que el de la primera unidad el examen se va a abrir para su realización el lunes a las 12 de la noche bueno el domingo lunes 00 ok así que lo pueden hacer cuando ustedes quieran durante toda la semana cuando mejor les venga ahora bien el sábado próximo yo voy a estar conectado por si alguien prefiere hacerlo acá y que si tiene alguna duda poderla preguntar o lo que sea pues con muchísimo gusto ok yo voy a estar aquí para las personas que quieran hacerlo durante la clase se hace tiene un tiempo máximo siempre de dos horas máximo tres intentos entonces yo siempre les recomiendo que utilicen esas dos horas bien para que repartan el tiempo entre los tres intentos con toda la calma se trata de que abran todas las presentaciones verdad porque las preguntas van sobre lo que se ha explicado lo que está en las presentaciones anoten si si se equivocaron cuál sería la respuesta correcta porque hay cierta probabilidad de que les pueda salir la misma pregunta y ya van a ver que es muy sencillo ok cualquier por supuesto si tienen cualquier problema cualquier inquietud yo estoy pendiente del chat verdad cualquier cosa me pueden preguntar durante toda la semana ok si no pues ya nos hemos pensado lo que viene ¿Alguna consulta? ¿No? ¿Todo bien? ¿Sí? Bueno que tengan feliz provecho Gracias Hasta luego Gracias Martín Hola, hola Hola Solo preguntarle desde qué unidad vamos a hacer el examen o si desde qué semana Ah, pues sería la semana de esta tercera unidad que sería la semana yo les digo un momentito ¿Quién sería? La semana catorce ¿Catorce? Sí De acuerdo En el Moodle Sol les voy a compartir la pantalla aquí un momentico Aquí Son las semanas que están de color morado Ah, bueno De acuerdo Gracias Muchísimo gusto Feliz fin de semana Igualmente Igualmente ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!